¡Se llama Por una Mujer, compa Chevitón! Un, dos, tres Para recordar Por una mujer me muero Por una mujer me entrego Sin condición de corazón Es un regalo de mi Dios Ya no hay para mí que valga Ni el oro ni la esmeralda Lo mismo dirán aquellos Lo grito con toda mi alma Hoy por gusto me tomo dos copas Gritando por ella El orgullo que tengo Se ve que almirana es tan bella Solo tú purificas mi vida Me matas de plano Y arrodillo a tus pies corazón Ven conmigo a mis manos Por una mujer doy todo Así yo verá Ni modo Trevijo el mensaje En tu honor Dios te mandó Para el amor Música Hoy por gusto me tomo dos copas Gritando por ella El orgullo que tengo Se ve que almirana es tan bella Solo tú purificas Solo tú purificas mi vida Me matas de plano Me arrodillo a tus pies corazón Ven conmigo a mis manos Por una mujer doy todo Así yo verá Así yo verá Ni modo Te digo el mensaje En tu honor Dios te mandó Para el amor Música Música Se llama por una mujer El repertorio para ustedes Para que la escuchen